De la mano del primer medallista olímpico de Guatemala, Eric Barrondo, la delegación de este país se perfila a desempeñarse en los 22º Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014. La delegación de 383 atletas guatemaltecos prestó juramento antes de viajar a México en acto especial realizado en el Estadio Nacional Mateo Flores de la Ciudad de Guatemala, el máximo escenario deportivo de aquel país. La ceremonia de despedida tuvo una carga simbólica por efectuarse en el Estadio de Fútbol sede de los VI Juegos Centroamericanos y del Caribe Guatemala 1950. La delegación de 383 atletas guatemaltecos competirá en 33 deportes de los 22º Juegos Centroamericanos y del Caribe que se disputarán del 14 al 30 de noviembre próximos en el puerto de Veracruz y cinco subsedes. Con información e imágenes de Pablo Palolo, corresponsal, Notimex.